Don Luca Fiorini, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás José Luis? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué buena que es la democracia, ¿no? Porque la continuidad permite que todo vaya saliendo a la luz. Sí, sobre todo también que se puedan discutir algunos temas, aunque a veces, bueno, lo políticamente correcto trata de impedirlo, pero bueno, siempre que haya... Cuanto más libertad, más surgen las cuestiones, sobre todo públicas, que no quieren que sean públicas. Sí, bien, quería preguntarle por todo este episodio que, bueno, que estamos viviendo estas horas en Mar del Plata. Primero hubo una posición, a mi criterio, excesivamente tibia del intendente, después una posición un poco más firme ayer en la conferencia de prensa. Berni también habló y salió a bancar el REBA. Yo, la pregunta que tengo, voy a hacer una aclaración, esto lo dice José Luis Jacobo, no sé si Berni todavía no sabe que es una caja de recaudación, o ya le avisaron que es una caja y la protege, no sé qué le pasa a Berni, pero la verdad que esto del REBA policial de la provincia de Buenos Aires hay que terminarlo, Lucas. Sí, a ver, todo tres cosas. La primera que, la experiencia que tengo de vinculación con el REBA no es buena. A mí, de hecho, vos te acordarás, José Luis, que hace un año y medio aproximadamente nosotros propusimos algo que surgió de los comerciantes, que era que el tope de venta de horario de bebidas alcohólicas no sea a las nueve de la tarde de la noche, sobre todo en verano, sino que pase a las once, porque la verdad lo que terminaba pasando era que en ese horario de nueve a once se te hacía un cuello de botella, porque por ejemplo en Mar del Plata tenía mucha gente en la playa, lo que sea, que quería comprar sus, digamos, lo que sea, y no se permitía, y eso te da caldo cultivo a toda una serie de irregularidades donde al final el comerciante que es honesto termina perdiendo y el que es deshonesto habilita o alimenta a funcionarios que no lo son y también termina siendo un sistema que no sirve. Entonces, bueno, nosotros pudimos cambiar de 21 a 23 de ese horario y creo que se normalizó todo y fue muy bueno para los comerciantes. Cuando el otro día surge este tema, que la verdad que lo desconocía, José Luis, y me pareció una barbaridad porque, digamos, por un lado porque es absolutamente arbitrario y sobre todo porque no es tener sentido común por lo que está sucediendo en este momento. Cuando vos ves que los comercios están tratando de levantar después una cuarentena que fue eterna, que fue una barbaridad lo que se hizo del Estado Nacional y Provincial, le parecía que nunca iba a terminar, vos le caés al que está recuperándose y dando trabajo, vos le caés con un procedimiento que porque ese procedimiento no está en tantos otros lados que se necesita seguridad. Así que la posición, obviamente, que tengo es que me parece una barbaridad. Segundo punto, que creo que sí, que lamentablemente se presta este tipo de regulaciones sin sentido, se terminan prestando a cuestiones no santas, y tercero, que estoy presentando hoy mismo la modificación, como hice en su momento con el horario, la modificación de este artículo para que en adelante ese límite o no exista, se habilite a bares para que puedan expender normalmente una bebida. Pero lo que quiero preguntarte, y probablemente sea motivo de consulta seguramente, a ver, yo, de pura casualidad nada más, venía circulando por la costa y veo entrar, como en un desfile marcial, las camionetas identificadas como REVA, que le escribí a varios amigos y les dije, miren, empezaron los problemas, llegaron, a ver, cualquier actividad tiene un marco de regla, es decir, estos son funcionarios policiales, esto debería tener intervención del servicio de justicia previo. A ver, acá llegan unos tipos, vienen de afuera, se ponen a recorrer, aplican la ley a su criterio. En un artículo que yo publiqué en 2017, publiqué parte de un resolutorio de uno de los jueces del contencioso acá, donde le decía claramente a los funcionarios que se excedían en sus funciones, que aplicaban la normativa de manera desconsiderada, es totalmente arbitrario, puedo decir que el comercio ya tiene miedo cuando aparecen. Entonces me parece que, amén de los parches, y no está mal, me parece que habría que hacer una revisión integral del marco de control de la aplicación de este mecanismo, o inclusive, digo, la misma lógica de existencia cuando la municipalidad tiene su propio instrumento de control en manos de inspectores municipales. Coincido absolutamente. Sí, a ver, no tengo la disposición para poder llevar adelante la eliminación del REBA, que tendría que ser un control municipal. Así que no tengo nada que agregar. Lo que pasa es que lo que veo es que para los gobiernos provinciales termina siendo un instrumento demasiado importante, que lamentablemente se usa con arbitrariedad, porque cuando vos tenés normas que no tienen sentido común, la amenaza de que te da tiro por la cabeza termina alimentando la arbitrariedad de funcionarios. Así que, como no creo que el Estado y el funcionario sea para alimentar una burocracia y para estar haciéndole la vida imposible a los particulares, sino que tiene que estar al servicio de la sociedad civil, obviamente que pienso que lo de la leyenda no tiene justificación porque creo, aparte, en la función de los municipios en cuanto a este tipo de controles. Porque aparte también, José Luis, una provincia como la de Buenos Aires es muy amplia. Entonces, vos tenés características que son diferentes. Y quizás hay comunidades que quieran ser más estrictas y otras no tanto. Y eso también hay que respetarlo. Y no es lo mismo una ciudad de 30.000 habitantes que La Matanza. No es lo mismo la realidad de Mar del Plata, que teníamos, bueno, este problema, por ejemplo, que te decía, del horario, que quizás lo que sucede es el 25 de mayo o junio. Entonces, lo que termina pasando es una ausencia de razonabilidad que es parte de los presupuestos que tiene que tener la administración pública para actuar. Bien. Te quiero preguntar algo aparte de todo esto. En el ámbito de Juntos por el Cambio al que perteneces, ¿realmente tienes miedo de perder la elección del año que viene? No, digamos, no es que haya miedo. Lo que sí me parece que nunca es buena consejera la soberbia. Entonces, hay que trabajar bien. Y para trabajar y dar la alternativa a un gobierno que, la verdad, que no ha sabido manejar con altura ni la cuarentena ni la reactivación socioeconómica que se necesitaba, pero tenés que tener para mí dos características fundamentales que tienen que ver con, obviamente, la unidad del espacio, pero el segundo también la amplitud como para que vos seas lo suficientemente competitivo y generes una expectativa favorable en aquellos que están conformes con el gobierno, que creo que son la mayoría de los argentinos y de los bonaerenses. Pero eso hay que transformarlo. Los planteos políticos pueden tener que transformar en una opción política. Y para que haya opciones, que nosotros, en el caso particular de Roberto Costa, el presidente de Bloco, que el caso mío, hemos puesto a trabajar lo que llamamos Vecinos Unidos, que es todo un espacio dentro de Juntos por el Cambio, como se llama el año que viene, que vaya más allá de los partidos tradicionales que conforman este espacio. Para que también la oposición siga siendo real, como hemos logrado en el Senado. Te pregunto, está bien, pero referido a esto, alguien que tiene ese discurso permanente de la ampliación, por ejemplo, es Emilio Monzó, y las grandes incorporaciones que pretende son Margaritas Tolvícer, Margaritas Tolvícer no te aporta un voto y no significa nada. Cuando hablan de ampliar, ¿de qué ampliación se habla? No, lo que me parece que es una buena observación, José Luis, porque cuando se habla de ampliar, no estamos hablando de sumar una lógica de superestructura que no tiene conexión con el territorio y con la gente. Lo que nosotros vemos que está lleno de dirigentes sociales en distintas localidades políticos, esas segundas líneas que muchas veces han sido olvidadas, no han sido consultadas, que, digamos, han impedido tener un timing y conectividad con la gente, que es lo que nosotros estamos tratando de sumar en toda la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de grandes figuras rutilantes, sino más bien de la cantidad de dirigentes intermedios que son los que después te permiten construir una alternativa política sólida. Mira, cuando nosotros habíamos estado recorriendo la provincia y ya teníamos presencia en más de las mitrales de los distritos de la provincia de Buenos Aires, la verdad que nos fue muy bien, pero porque simplemente veníamos a cubrir lo que estaba faltando en el espacio. Por eso yo digo que esto necesita la unidad, pero es condición necesaria, pero no suficiente para volver a hacer alternativa. Y nosotros, Conservis, tenemos la legitimidad de plantearlo porque hemos logrado algo muy difícil. Mira, cuando sos oposición, lo primero que hacen es dividirte cuando vos tenés una legislatura donde el oficialismo no tiene mayoría. El único lugar donde eso sucede es en la provincia de Buenos Aires, en el Senado de la provincia de Buenos Aires. La verdad que el mayor responsable de haber mantenido la unidad del Senado y que por lo tanto se le pueda poner algún freno y alguna corrección al gobierno provincial ha sido nuestro espacio bajo la conducción de Roberto Costa. Con esa legitimidad que nosotros estamos diciendo, bueno, mira, la unidad la logramos, la unidad no solamente la decimos de pico, sino porque cosas que no han pasado en diputados ni nacionales ni provinciales que no podían mantenerse la unidad de Juntos por el Cambio. Nosotros la hemos mantenido en el lugar más difícil. Con esa legitimidad lo que decimos es, la unidad es fundamental, la unidad la demostramos, pero no alcanza y tenemos que ampliarnos con dirigentes territoriales que están pidiendo, por favor, un cambio, pero que también ser parte de ese cambio. Bueno, esperemos que lo logren. De cualquier manera puedo equivocarme, ¿no? Esto es una introspección hacia adelante. Yo digo, si en este escenario donde el gobernador no existe, no sabemos dónde está, donde no hay gestión, donde todos los días agitan el miedo como único instrumento de política. Estos tipos ganan la elección del año que viene. Ahí sí que le voy a hacer caso a muchos que en Twitter escriben todos los días que la única salida es Ezeiza. Sería absolutamente de locos, verdaderamente. Pero bueno, se definirá en la urna que es donde corresponde. Lucas, gracias. Buena jornada. Muy amable. Gracias por servicio. Hasta luego, Lucas Fiorini, senador. Tengo muchos comentarios. ¡Gracias!